¿Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a el DLC de Kistelvinia Lord of Shadows Those Revelations? Como bueno, están leyendo en el título, como posiblemente encontraron Y pues, este... no lo he jugado A diferencia de cuando le subí a los otros, este sí no lo he jugado Pero pues bueno, este... quería solicitarlos lo más rápido posible Y la idea para los que ya vieron la guía completa de Lord of Shadows Este... bueno, ahorita no tengo internet Pero pues ahorita no me importa tanto que no esté conectado a internet De todas maneras, ya tengo el DLC, ya me están apareciendo los logros Bueno, pueden ver que ya tengo los mil Que si tú lo quieres sacar, hay una lista de reproducción en el canal En donde vas a encontrar todo lo necesario para hacer los desafíos de Kleidos Este... sacar por ejemplo este logro de Filántropos Sacar este logro de Sabor Clásico O bueno, si lo estás jugando en Play 3, pues obviamente los trofeos Sacar el logro trofeo del 110% Todo eso lo vas a hacer si sigues la guía que dejé para ti Todos los coleccionables aquí están, como pueden ver Y pues bueno, ahora la idea es echarnos pues lo demás, lo extra Según yo son... digo, no lo he contado Pero estoy casi seguro que subí a 1250 Hasta donde yo sé, amigos, es el único DLC que va a sacar este Mercury Steam Por si alguien está así atormentado diciendo No, es que el final es una mierda Y no, es que el final, cámbianoslo Y ojalá saquen un DLC para el final Pues no, no hay otro final El final es el que es y se acabó Esto es para la gente que ha jugado, por ejemplo, Resident Evil 4 Y se los dije en varias ocasiones por Twitter y en el blog Se los dije varias veces El DLC es más o menos como cuando juegas con Edda Wong En donde, pues bueno, si muchos de ustedes creo que jugaron Resident Evil 4 Y si no, pues también está ahí en el canal Este... como vamos avanzando hay ciertas cosas que igual Y dices, bueno, y eso como sucedió Que este... quien tocaba la campana, quien hacía esto Y terminó siendo que, bueno, Edda nos estaba ayudando Y cuando ya jugabas con ella, ya, este... pues ves en qué puntos de la historia Nos ayudó varias veces Más o menos por ahí va esto Como vayamos avanzando en la historia les diré el porqué Pero pues bueno Y lo pusimos a Start Y a ver qué pasa Ah, y nos regresamos acá Oh, pero si es Hulkart Del que ahora está abriendo el libro Lo habían sacado aunque sea un DLC extra para otro traje Bueno, este traje es más o menos el que usaba cuando era Trevor Entonces, pues, ah, órale Siento que está bien Vamos a ver si me lo voy a jugarlo en Experto No, no me lo dejo jugar en Experto No Mmm, ¿qué hacemos, amigos? ¿qué hacemos? Ok Ya sé lo que vamos a hacer Yo lo voy a jugar en Experto Y, este, una vez que ya sepa de qué lado truje es Chencha Entonces, este, regreso con ustedes para jugarlo en Príncipe de las Tinieblas Que, pues, siempre se lo subo en esa dificultad Y la verdad es que no me gustaría jugar, subírselos en difícil Y ustedes solo van a ver un pequeño corte No crean que se los voy a dejar aquí ni nada Este, ustedes solo van a ver un corte Este, igual ahorita van a decir Bueno, ya acabé el juego Lo repetimos y ya estamos en donde debe estar, ¿no? Pero bueno, entonces, este Ustedes solo van a ver un pequeño corte Mientras yo juego el DLC completo Obviamente no voy a agarrar coleccionables ni nada Eso lo voy a dejar para después Entonces, ahorita yo los veo Ok, amigos Pues ya estoy aquí de regreso con ustedes Ya acabé el DLC Este De hecho, ustedes Lo más seguro es que si no me equivoco Primero le estuve subiendo, pues, los dos logros Que estaban medio escondidos Este, ya le subí la guía de coleccionables también Entonces ahorita, pues, ya Ahora sí que solo nos faltan Como pueden ver, yo ya tengo el 100% Eh, algo que me molesta bastante Y eso lo descubrí cuando estaba jugando Ya la última vez Este Lord of Shadows Es que, bueno Pueden ver que todo lo tengo al tope Y ahorita que regrese O digo, me van a regresar toda la experiencia Pero, otra vez Todas las habilidades Las voy a tener en nivel 1 Y va a ser así De fuck, neta Y va a bajar mi 100% Que también está así Como que de la verge Pero, pues, bueno Vamos a ponerle En... Creo que es contenido adicional No, contenido adicional no es Entonces debe estar en extras Sí, ahí está la nueva partida Ahí están las estadísticas del 100% otra vez Y, bueno Ahora sí vamos a darle A esta partidona Por cierto También rápidamente Para que vean Este, si tienes cualquier duda Comentario me lo puedes dejar Solo me falta un logro En mi caso Porque lo estoy jugando en 360 El cual es... Bueno, lo voy a sacar con ustedes Acaba el juego de Revelation O el DLC de Revelation El Príncipe de las Tenieblas La mayoría, bueno Este... Lo que son, por ejemplo Este logro y este logro Ya están en la lista de reproducción También este logro Ya están en la lista de reproducción Bueno, este del olfato Es el de las reliquias Este, mientras que están haciendo Este Yo cuando... En esta parte En este video Porque solo van a ser tres videos En este video Les voy a mostrar un lugar En donde, bueno Aunque es un poco tedioso Ya cuando estén buscando Las reliquias Y obviamente Igual que cuando Sacamos este de acá abajo Primero tienen que acabar Todo el juego Para poder sacar este Entonces es exactamente Lo mismo Tienen que acabar todo el DLC Y después regresarse En el lugar No les voy a mostrar Y ahí pues este Les van a estar saliendo Papeles y papeles Y papeles y papeles Y ahí lo botan Este... Bueno, estos También les voy a mostrar En este video En que lugar lo voy a hacer De hecho Yo termino este... Se podría decir que Este episodio Y voy a regresar A volver a subir Mis armas Porque si me pone de malas No tenerlas en nivel 3 Y bueno Lo demás ya está más fácil Y más o menos Esto si le echan ganas Como en 50 minutos Lo tienen arriba Y bueno Con eso Técnicamente Les estoy explicando Todo lo necesario Porque pues Los otros 3 logros trofeos Los votamos uno Por cada... Este... Por cada video De esta campaña Entonces bueno Recuerda que si este video Te gusta Un like Ayuda mucho al canal Cualquier duda Comentario que me quieras Dejar Apoyo Este... También déjamelo aquí abajito Y yo con mucho gusto Lo leeré Si puedo comentarlo Este... Contestarte lo haré Vamos a dejar aquí Que piensen En la inmortal De congrejo El buen Alucard Y vamos a disfrutar Un poco de la historia Por cierto amigos Si no han jugado O no han visto Casi el final De Lord of Shadows Mejor no vean esto Porque si no Este... Se pueden llevar Un gran spoiler Si tu corazón Estás pierdo Por esta ventana Te vas a caer En un deslizante Dejando No te matará Es En un deslizante Pero se sirgal Se Ты Dejís Dejís Se Es Muriel Per Primero Pero S No hay tiempo, voy a retirar el sol. Está terminado. El padre se despertará en algunas horas. No va a tiempo para que Zobek pueda sentirse la presencia y enviar a su lieutenant. Estoy listo. Ahora es tu turno. Hijo. Tienes que ir a mi casa ahora. ¿Qué es eso? La casa sensa el peligro. Se ha pedido a los servidores de la Vuelta y los reliquios de caos de tu padre. Sin esas armas, estarán en la casa forever. Tienes que restaurar las armas para donde tu padre puede encontrarlos. Yo entiendo que debe hacer este viaje de reencución de su propia voluntad. Pero si no lo ayudamos ahora... Él está perdido. Todos estamos perdidos. Lo entiendo, madre. Tienes que ir al castillo. Yo me sigo preguntando. ¿Esta mujer que es un fantasma? ¿Es una subliminación que tienen padre e hijo? O sea, wadaf con esa mujer que ya estaba muerta desde el primer juego. Bueno, amigos. Que bueno, este... En la guía de coleccionables igual y hasta medio se los aconsejo. Que igual y lo hagan al mismo tiempo que esto. Yo la verdad es que creí que iba a ser muchísimo más difícil. Que necesitaba algo extra. Pero creo que... Si no me falla la memoria que pueden ir jugando el juego. Y ir agarrando estas cosas. Y así no tienen que estar repitiendo como dos veces el juego. Yo lo tuve que repetir dos veces por eso, wey. Y con esta una tercera. Ay... Me regresaron todo. Entonces vamos a volverlo a comprar. Porque la verdad es que si no... No quiero sorpresitas. Vamos a comprarlo todo. Eso me va a ayudar para romperles la defensa a los monigotes. No, hay uno que no lo voy a comprar. De hecho, porque... Ah, como me castra esa habilidad. Esta también. Esta también está buena. Creo que jamás la usé. No me acuerdo de nunca haberla usado. Esa es muy, muy buena. Esta habilidad y la del... La del caos. Son muy parecidas a las que tenía Gabriel en Hollow Shadows 1. Ok. Esa ahí estaba. Esa creo que nunca la usé. O solo la usé para... Solo la usé un momentillo. Esa también no me acuerdo de haberla usado jamás. Esta sí la usaba. Compramos mejorilla. Siento que esta parte sea un poquito aburrida, pero pues en serio, en serio necesito comprar todas estas cosas. Esta ya está. Esta ya está. Vamos a comprar esta de acá arriba también. Vamos a comprar su mejora. Y esta. Vamos a comprar... Vamos a comprar... Esta de acá arriba. Y esta. Es que... Miren, esta mejora que está acá. No les voy a mentir. No está mal. Pero puta. Luego yo estaba así en plena batalla, por ejemplo con el jefe final. Y... De repente yo quería conteriar y pegarle. Y... Empezaba a hacer esta madre. Y yo así de... ¿Qué? Y gracias a que no podía conteriar a tiempo, entonces me daban la madre y eso. Entonces me dije... ¿Saben qué? Cuando haga... La World Truck para ustedes esta mejora no la voy a comprar. Si ustedes la quieren comprar adelante, pero... A mí se me hace una pésima mejora. O sea, esta bien de la verga y es la única que sí prefiero saltármela. Ok... Bueno, tenemos que elegir esto. Se me había olvidado que también aquí nos quitan los poderes como en el juego normal. Cosa que también aborrecí de este juego. Realmente si estaba así de... Güey... O sea, en Lore of Shadows 1 y en... Y en Mirror of Fate no te quitaban tus habilidades. Qué pedo con esto. Justamente aquí, amigos, es donde pueden mejorar sus habilidades. Bueno, cuando les quieran salir enemigos, porque aquí generalmente salen un buen enemigo. Y también en la parte de aquí abajo. Entonces... Pues ahí yo se los recomiendo notablemente que ahí mejoren sus habilidades. O aquí también. Este es otro lugar. Porque además este nunca se terminan. O sea, los vences, te vas otra vez a la parte de atrás, le vuelven a salir. Los terminas, te vuelven a salir y así una y otra y otra vez. ¡Ah! ¡Quítate la armadura! ¡Quítate la armadura! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Vamos, pero algo que sea contereable por el amor de Dios, si me gusta, si me gusta. ¿Enemigos? No hay enemigos, que triste. Aquí nos da nuestra habilidad, que es retroceder algunos momentos del tiempo, más o menos un poder que ya teníamos en Mirror of Fate. Y... Ah, esta parte se me había olvidado, que tenemos que verla. Ahí está la espada del vacío. Regrésenmela, putos cobardes. Ya está, reconstruimos el puente y se ha golpeado. La forma del ovillo, entonces sí, desde el primer video pueden, este... ¿Cómo se dice? Pueden agarrar todos los coleccionables. Sí, porque además les muestro qué hacer también en la World Truck de Coleccionables, entonces así de... ¿What? Eso es lo bueno de haberlo empezado, este, que ustedes no me vieron jugar cuando no sabía qué pedo. Que ahora sí les puedo decir con mano en la cintura. Ah, sí, este es asado. ¿Ya vieron quién está allá arriba? Este es un logro, amigos. O trofeo, depende de en qué lo estén jugando. Necesito forma de ovillo. Esto también es una madre que dije, bueno, ¿para qué demonios la crearon? Si no funciona para nada. O sea, si te matan simplemente apareces del otro lugar y se acabaron tus problemas. Y acá como que, este... Digo, yo ya lo estoy haciendo bien, pero pues lo... Ya lo pasé, ¿no? Pero sí me dije la primera vez, me mataron luego, luego. Me abrieron la puerta de este lado y me dije, entonces, ¿para qué demonios te ponen este al reto y todo? Si no pasa nada, es así de... ¿What? Ok, y acá había un escudo. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a volver a agarrar el escudo. Ya lo ponemos desde este ladillo. En si el DLS está bastante corto, eh. Digo, te dura un poco más porque estar subiendo las habilidades y estar buscando los coleccionables. Pero aún así está bastante, bastante corto. Esa es la mostabilidad. Listo. Es contra el reloj que está mamada. Enemigos con los cuales no me interesa pelear, pero... ¡No me dejaron de atrás los puntillos! ¡Shh! ¡Ay, qué putos! Ya me acordé que muy pronto encontramos este... ¿Cómo se llama? ¡Ay, se me olvida esta mamada! Este, de esos que no... De esos que no recargamos la magia, entonces vamos a gastar, ¿no? ¡Ay, no me digas que no tengo esa habilidad! ¡Ay! ¡Ay, qué mamada que no tenga esa habilidad todavía! Ok. Eso me está pasando por confiarme. ¡Ay, qué pedo conmigo! Se voy a tener que comprar esa puta habilidad, aunque no quisiera. ¡Es que la otra sí me ayudó un chingo! ¡Ay, qué mamadas! Y no quería comprar esta porquería. Pero bueno, al menos voy a tener... No, esa tampoco era la que... Entonces debe ser... Sí, es esta. ¡Uy, con esta la va a pellizcar el juego bien bonito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por ejemplo, este también lo podría pasar con la forma de lobo y eso, pero la verdad me da flojera. Así que mejor dejo que me maten. Y si esto no afecta en nada a la historia, no te da ningún logro o ningún trofeo. Es simplemente por si lo quieres hacer, hazlo, pero es una pérdida de tiempo. ¡Ay, esas fucking llaves! Ok, pues vamos a cargarnos la magia y al full. Pero al full, ¿eh? O sea, cuando digo al full es recargarnos el doble de lo que tenemos. Vamos a usar para este retroceder el tempecillo. Como el lobillo nos metemos por aquí. Aquí no trae esa armadura. Ahí está. Mejor para mí si no trae una armadura. ¡Qué pedo que no lo congele! ¡Ay, fuck! Esa parte es bastante tediosita si no la haces con poderes OP. De hecho, amigos, aquí era la parte donde les decían donde van a encontrar en estas mesas. Las tienen que estar destruyendo. A mí ya no me sale nada porque ya tengo todos los coleccionables. Pero aquí si las están destruyendo, les van a salir lo que es lo de la historia. Lo que es lo de la ilustración. En esta y en la otra habitación también. Luego se pueden regresar, se reconstruyen las mesas. Y así le siguen, y le siguen, y le siguen, y le siguen. Hasta que les bote el logro o trofeo. Pero eso insisto hasta que hayan acabado el juego. Ok, pues esa era la parte sensibilidad y carismática. Vamos a volvernos a cargar. Lo vamos a necesitar. Ese está cerrado. Pues tenemos que hacer algo antes de esa madre. Pero que era. Tenemos que apretar como un botón o algo. Y acá está el botón. Arribillo. La misma técnica. Congelamos para que no estés de chingar. No estés chingando. No. 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 Gracias por participar. Aquí hay más mesas, como les digo. Que digo, a mí ya no me funciona. Pero, pues aquí hay mesillas. Para que la sigan destruyendo y les salga saliendo eso. No. 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 Nos hacemos lobillos. Y ya adentro nos volvemos a transformar en alucard. Porque si no lo hacen como yo lo hice. Esta cosa la dejan de accionar. Se va a ir para arriba sin ustedes. Y van a tener que volver a ir a la otra habitación. Hacer que oaje. Y hay todo un desmodo. Ay, no mames. Se me olvidó. Y lo voy a tener que volver a repetir por esa estupidez mía. Tenía que ir a... Tenía que poner ese escudo dentro del fucking elevador. Lo bueno es que ya no hay enemigos. Bueno amigos, este... Solo le he jugado una vez. Perdón si no me... Si, si se me fue ese pequeño detallillo. Ay, que mamadas. ¿Por qué no puse el... Se me había olvidado de eso por completo. Lo ponemos aquí. Que estoy más que al tope. Entonces no veo para qué cargarme. Bueno, si ya la cagué. Entonces vamos a cargarnos para el último guardián de la llave. Otra vez su forma del ovillo. Y ahora sí ya tenemos escudo adentro. Magia del tope. No me he dejado agarrarlo para ahorrar unos tiempo. Ahora sí que lo pueden poner cualquiera de los dos lados. Yo nada más lo pongo acá. Porque en la otra vez también lo puse ahí. Y dije... Ingreso. Gracias por participar. Yo solo quería la llave. Y ya tenemos todas las llaves. Ahora sí vamos otra vez a la parte de ahí abajo. Para enfrentarnos con el wey que tiene la espadilla. Ya. Ya. ¿Por qué no volvemos a cargar? ha 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 palanquín palancón disque es una emboscada ay no tengo que pelear contra estos muchachones vamos a cogerlos entonces listo ay control que ya no funciona ay 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 lo que es el poder del vacío al enemigo que lo tiene no papá pues estás jugando ay me congelaste perra quítate esa fucking armadura ya no la puedes traer por mucho tiempo ajaja eh así que a ti no te hace nada eso ah esto va a estar más entretenido de lo que yo creí fuck y más fuck tenme que con el fuego ahí si no me meto este si aguanta más los putazos ay no se está volviendo a poner otra vez armadura pero contra el rey del counter no pasa nada papá papá contra el rey del counter no se compite ok ok esa sí le medio la cagué ay eso eso es lo que decía que me cagaba a la madre que de repente estaba quería conterear y me salía esa ese poder de cuatro centavos ay dios y sus amiguitos no se va a volver a poner la fucking armadura de todas maneras en el siguiente episodio luego luego tenemos una a la mano para recargar nuestra alameje y eso ahí está ah como me gusta contraer las dos espadas ah nada de verdad es eso de la cabeza está sobrevaluado hoy en día madre i i i i i i i i Y listo, dejamos la espada en donde la tiene que encontrar Drácula, nuestro buen amigo el Gabriel para los cuates, ahora a los cuates le decimos el Gabriel. El Gabriel para los cuates le decimos el Gabriel para los cuates. Y listo, con esto acabamos la primera parte del DLC de Revelations, me pueden dejar en sus comentarios que opinan de hasta ahorita como está yendo. Yo sé que estoy siendo un poco manchado porque yo estoy usando los poderes al tope, pero también no quería que el juego haga una hora, entonces ahí nos la llevamos. Gracias por haberlo visto, recuerda que en la lista de reproducción encuentras todo lo necesario para sacar, bueno para los coleccionables, la guía de los logros trofeos tanto del DLC como del juego principal. Y todo lo necesario para que platines el juego, le saques los 1000 o en caso de que ya estés con el DLC, le saques los 1250 o le saques ya el 100% a tu juego y que lo puedas presumir a tus amigos. Yo fui tu amigo Peter, que estés muy bien y pues hasta la próxima, bye bye.